Pues ahora pasaríamos a la siguiente presentación, que va a cargo de María Martín Seijó. Mientras se conecta, voy a presentar brevemente a la ponente. María Martín Seijó es investigadora de la Universidad de Cantabria, donde está trabajando sobre artesanías realizadas en materias vegetales y también sobre tecnología en general, sobre tecnologías de las plantas. Ella, sus áreas de investigación son la arqueología arquebotánica y le interesa especialmente en las relaciones que se establecen entre los seres humanos y las plantas. Y actualmente está desarrollando una investigación sobre las artesanías vegetales durante la edad de bronce y la edad de hierro en el norte de la península ibérica. Cuando quieras, María, puedes comenzar la presentación. Bueno, buenas tardes. Espero que… ¿Solo voy a hacer una prueba? Sí. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por centrar la conferencia en esta parte, en la parte más efímera dentro de lo que son las artesanías vegetales, como la cordelería y la cestería, y yo haré una breve revisión de las evidencias de cestería en la del hierro en la península. Después me centraré, sobre todo, en la zona norte-noroeste, que es en la que trabajo más directamente. Y, en base a la experiencia adquirida durante estos años y a partir de los datos que tenemos, la problemática que hemos observado, haremos, al final, una propuesta metodológica para estudiar este tipo de evidencias arqueológicas que, bueno, me gustaría discutir con vosotros al final. Inicio la conferencia con una serie de fotografías antiguas que nos permiten ver cómo la cestería estaba presente en prácticamente todos los ámbitos de las sociedades campesinas y tradicionales. Los cestos eran utilizados a diario para almacenar, transportar, cargar todo tipo de productos, a veces durante largas distancias, precisamente por esa cualidad que tienen los cestos y es que permiten facilitar el transporte y son, a la vez, son objetos duraderos y relativamente ligeros en comparación con otro tipo de materiales. Aunque este tipo de usos también hacen que estos cestos muchas veces requirieran numerosas reparaciones a lo largo de su vida útil. La utilización de cestos o de otro tipo de estructuras utilizando la cestería como técnica de elaboración está documentada también para el almacenamiento de todo tipo de productos, normalmente productos agrícolas, cereales y otro tipo de productos agrícolas. a largo plazo. Y también en determinadas actividades en las que no se pueden utilizar otro tipo de herramientas y los materiales vegetales, tanto la madera como los objetos elaborados mediante técnicas de cestería son los únicos que intervienen, como por ejemplo esta imagen del trabajo en unas salinas. Y también en la pesca continúa hasta hace muy pocos años, esta foto es de los años 60, continuaban utilizándose todavía cestas para la carga y descarga de los productos de la pesca y del marisqueo. Centrándonos ya en la evidencia arqueológica, fundamentalmente para reconstruir lo que sería la cestería en la edad del hierro disponemos de evidencias directas e indirectas en cuanto a las evidencias directas tendríamos por una parte los objetos, cestos y otro tipo de objetos utilizando estas técnicas y después aquellos elementos estructurales que serían fundamentalmente aplicaciones de técnicas de cestería para la arquitectura que pueden ser desde cierres perimetrales de lugares de vivienda a cercas utilizadas en espacios exteriores o estructuras para sostener, por ejemplo, el tejado o para realizar divisiones internas, etc. Y después tendríamos también las herramientas asociadas a todo este trabajo. Para la edad del hierro tenemos dos tipos fundamentales de preservación documentados hasta el momento que son la preservación por saturación de agua que se da fundamentalmente en el interior de cuevas. Hay un ejemplo que presentaremos a continuación, pero la gran mayoría de las evidencias preservadas ha sido por la acción del fuego normalmente en contextos de incendio que ha facilitado que los objetos se conservaran prácticamente completos. Y como decía que es una evidencia muy frágil y muy efímera tenemos que recurrir también a evidencias indirectas. Fundamentalmente improntas sobre materiales arcillosos y también decoraciones que están imitando el acabado de la técnica de cestería o representaciones de técnicas de cestería en otros materiales como puede ser en el caso de la escultura en piedra. Las evidencias más documentadas desde más antiguo de cestería en la península ibérica es fundamentalmente de cestería de Esparto en el sureste de la península. Hay varios yacimientos que vamos a nombrar a continuación y probablemente haya más. Lo que pasa es que no hay trabajos de síntesis recientes, quizá el último es del 2010, que permita recopilar citas y evidencias que pasan más desapercibidas, igual en memorias de excavación o en publicaciones muy específicas. Para esta zona, fundamentalmente la información está recogida en el trabajo de 1984 de Carmen Alfaro, tejido de cestería de la península ibérica, donde ya hace referencia al yacimiento del Ciegarra Alejo, que también se comentaba antes, que es uno de los que concentra la mayor cantidad de elementos de cestería en este periodo, conservados por carbonización y en contextos de necrópolis. Y después en el puntal de Schoops, una estera de Esparto y en el Campello, en Alicante, elementos de cestería trenzada. En el trabajo de la flora ibérica, de lo real a lo imaginario, de Consuelo Mata Parreño, se recogen todos estos elementos anteriores y se incorporan algunos yacimientos más, como los capazos de Coimbra del Barranco Ancho, evidencias también en la Loma del Escorial, en Keling, en la Monrabana, en el Monastil y en el Oral. Esta es una imagen de las piezas del Ciegarra Alejo, preservadas por carbonización. En todos los casos se trata de fibra de esparto, trabajada con diferentes técnicas. Y este es un ejemplo de la estera del puntal de Schoops. Con respecto a la cestería de paja, en este momento solo tenemos una evidencia en la zona de Extremadura, en el yacimiento de la Mata, en Campanario, en Badajoz. El yacimiento de la Mata tiene ocupación durante la Edad del Hierro y también posteriormente en época romana. Y en un contexto que sufrió un incendio, se conservó un cesto carbonizado prácticamente completo, aunque no se conservaba en su totalidad, vemos que estaba fragmentado. Este problema de la fragmentación es algo habitual siempre que se conservan este tipo de materiales por la acción del fuego, ya que el fuego lo que hace es que, bueno, permite que lleguen hasta nosotros, pero después fragiliza también mucho estos materiales y hace que en el proceso de recuperación pierdan su forma original y a veces perdemos incluso datos relacionados con la técnica y con la morfología original del objeto. En este caso, la materia prima está identificada como monocotiledonia y parece, por las imágenes y por la interpretación que hace David Duque, que es quien ha estudiado estos materiales, pues que se trata de un cesto de paja cosido con la técnica en espiral, con la, bueno, cosido con técnica en espiral, lo interpreta como una escriña. Hay también, además de este, hay otras evidencias que cita en este trabajo y que se corresponderían con otro objeto, pero que está más fragmentado y que corresponde a una técnica diferente de la cosida. Y en la zona norte y noroeste de la península ibérica, las evidencias que tenemos son fundamentalmente de cestería en madera hasta el momento. No hay ningún contexto en el que se haya referido hasta ahora la existencia de cestería, pues por ejemplo en paja, que probablemente fuera también común en esta área. El primer sitio que vamos a ver es la cueva de Cofresnedo y es este que os comentaba, que es el único caso que conocemos hasta el momento en el que hay una preservación por saturación de agua o anegamiento, digamos. La cueva de Cofresnedo es una cueva relativamente grande que ha tenido diferentes ocupaciones a lo largo del tiempo. veis que es como una gran galería y en la zona final, que está marcada en ese recuadro y que se denomina galería final, aparecieron los restos de un cesto preservado in situ. Esta es la zona final de la galería, aquí hay una gran concentración de cereal carbonizado que fue datado y que nos permite datar el conjunto probablemente entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo I después y al lado de esta concentración de cereales estaría el cesto, que parece que se conserva prácticamente completo aunque deformado y está recubierto por una costra de carbonato cálcico de la propia cueva, pero conserva aún restos orgánicos. La idea es, este mismo año, hacer un muestreo de esta pieza, esta es una pieza que está en proceso de estudio, en colaboración con Susana de Luis que va a intervenir en esta cueva y recoger muestras para datar y registrar bien el tipo de materia prima utilizada y la técnica. Aunque ya veis que el estado de conservación es bastante... La pieza está deformada, su morfología no vamos a poder determinarla de forma muy precisa, pero sí lo vamos a poder hacer con la técnica y con la materia prima muy probablemente. Otro de los ejemplos que tenemos en la zona norte de cestería de madera es el caso de Castro Mayor en Puerto Marín, en Lugo. Este es un yacimiento, es un castro, que tuvo una ocupación larga y en el interior de una de las estructuras, de la estructura 22. Este incendio permitió conservar numerosos objetos carbonizados, hay objetos en madera y además se encontró una concentración de pequeñas varitas y tiras de madera, que fueron interpretadas como un cesto. De hecho, no sé si lo podéis llegar a apreciar, pero en la tira que está situada en la zona superior izquierda de vuestra pantalla todavía se ven las trazas, la marca que las pequeñas varitas dejaron al entrecruzarse por estas piezas que serían parte de la costilla del cesto. En total tenemos 71 varitas, que realmente son fragmentos de varitas, de las que se ha podido medir el diámetro completo, tendrían entre 0,3 y 0,5 centímetros y 47 fragmentos de tiras longitudinales. Las dataciones de la estructura 22 disponibles hasta el momento están realizadas sobre cereales y darían una cronología del siglo 2 antes al 1 después o del siglo 1 al 3 de nuestra era. La idea era haber realizado una datación directamente sobre la pieza, pero después de enviarla a datar, al parecer se aplicó algún tipo de producto y dio una datación que no se correspondería con este momento mucho más antiguo de lo esperado, cuando era un contexto cerrado y no debería haber habido este problema. Bueno, la materia prima del cesto es avellano. Las ramitas, esas varitas que veíamos están completas, conservan la médula y la corteza, se ha podido ver que son pequeñas ramitas de un año de edad y la muerte, la época de muerte en todos los casos, o en este caso probablemente época de corta, fue durante el otoño y el invierno. Y en el caso de las tiras serían ramas más grandes de varios años. Aquí lo vemos en detalle, esta sería una sección de una de las tiras de madera, esos triángulos están marcando los anillos anuales, tendría como mínimo seis, probablemente más, y se ve como esas tiras son obtenidas a partir de secciones longitudinales de una vara de avellano. Ahí veis en el esquema, este esquema elaborado por Carlos Fontales, de cómo se partirían las varas del avellano para trabajarlas en la técnica mixta, que sería la técnica de este cesto que combina estas tiras longitudinales con las varitas. Las tiras longitudinales serían el elemento fijo y las varitas serían el móvil. Y veis que se corresponden con el tipo de corte que tendrían las costillas. Y durante la excavación, los excavadores consolidaron incluso la parte de unión de una de las piezas, de dos de los tramos de varitas que son los que veis en la esquina superior izquierda. Este trabajo en Castromayor fue realizado en el marco del proyecto material y durante este proyecto hicimos un documental con la colaboración de tres artesanos. Una de las artesanas que participo es la cesteira Lola Tourón, que además vive en Portomarín. Y que después de ver la pieza y revisar la información que nosotros teníamos, nos ayudó a comprender cuál era el proceso de elaboración de la pieza y cómo se iniciaría este tipo de cestos. Y otro tipo de información como que esta tradición de cestería mixta y realizada en Avellano, todavía sigue... era tradicional hasta hace unos años en esta misma zona, en Portomarín. El vídeo que elaboramos en este proyecto, la Techo de Tempo Humano, está disponible en Vimeo, en Acceso Libre, y son 20 minutos y se puede ver. Y en él Lola reflexiona un poco sobre esta pieza que recuperamos con la información que nosotros teníamos y después también sobre la cestería en el pasado desde su perspectiva como artesana. Hay otro ejemplo que está también en proceso de estudio, que es el de la Peña del Castro, en la Arcina, en León. Durante la excavación que se realizó, otra vez en un contexto de incendio aparecieron unos restos que los excavadores interpretaron como correspondientes con un cesto. Después de observarlo en el microscopio, este objeto estaría elaborado no con madera sino con corteza. La morfología original no la conservamos, más allá de las imágenes de las fotografías que se recogieron durante el proceso de excavación y todavía no hemos llegado a determinar la especie de la que procede esta corteza. Los demás ejemplos son fundamentalmente de técnicas de cestería aplicadas a la arquitectura. Quizá el ejemplo mejor estudiado y más completo sea el de Castro Viten a Estrada en Pontevedra. Es un yacimiento, es un Castro con una ocupación muy larga desde el siglo VII antes de nuestra era. Y en él, bueno, veis que en la imagen izquierda superior, esos cuadrados que están marcados serían los sondeos que se realizaron en los años 80 para la tesis doctoral de Julio Carvalho y durante la excavación de estos sondeos se documentaron sucesiones de incendios en varios puntos. Se recuperó una cantidad ingente de restos carbonizados y en algunos de los casos la mayor parte de los restos se correspondían con varas de diámetros muy similares y semillas. Y también al analizar el conjunto de muestras carbonizadas apareció esta pieza que veis aquí en el medio y que yo había clasificado inicialmente como una sección longitudinal pero que después de haber revisado la pieza de Castro Mayor realmente creo que podría ser también parte de algún tipo de cesto. Pero de momento solo tenemos este pequeño fragmento. En Castro Viten además de las varas que eran en todos los casos de Avellano, se recuperaron también arcillas con impresiones en negativo de los entramados originales. Tanto las varas como las impresiones tenían unos diámetros similares como veis ahí en la gráfica. Fundamentalmente se concentraban entre los más de 0,5 a los 1,5 centímetros en los dos casos. Es decir que había una selección de los materiales por su diámetro. Después si nos fijamos en el gráfico de la derecha que lo que muestra es los diferentes sondeos de la excavación y las unidades estratigráficas en las que se recuperaron maderas por una parte marcadas por el cuadrado azul y impresiones sobre arcilla marcadas con un círculo azul, veis que lo que nos permite la integración de ambas evidencias es recuperar los datos, al menos del diámetro y de la técnica utilizada en aquellos contextos en los que no hubo incendio. y de esta manera complementar los datos proporcionados cuando sí hay incendio y solo tenemos las varas. Y no hay variaciones a lo largo de las diferentes ocupaciones con respecto ni al tipo de material utilizado ni al tipo de técnica. En este caso las varas de avellano estaban asociadas a grandes cantidades kilos de semillas, fundamentalmente cereales que no estaban totalmente limpios, pero que ya no conservaban restos de malas hierbas y demás estaban en un proceso intermedio antes del procesado final. Y la asociación de ambos tipos de evidencias en los mismos contextos, a pesar de no tener una documentación en planta de calidad, ya que era una excavación antigua y al haber sido realizada por sondeos no permitía este tipo de documentación, pues a partir de esta asociación creemos que lo que tenemos en este sitio son probablemente graneros, como los típicos cabazos que se construían hasta no hace muchos años en Galicia, en el norte de Portugal, que están hechos con varas de diámetros similares, entretejidas, haciendo como un gran cesto y que después iba cerrado con una cubierta vegetal, podía tener diferentes tipos de planta circular o rectangular. En el yacimiento de Aslaías, en Barbantes, que fue estudiado inicialmente por Yolanda Carrion, se documentaron también estructuras de almacenaje en las que también se conservaban tanto semillas como varas y rebocos de arcilla utilizados para aislar estas semillas. En este caso, en lugar de avellano, aquí no se identificó avellano, se identificó el uso de ramas jóvenes de madroño, de brezo, leguminosas arbustivas, alcornoque y sauce. Se conserva aquí también, por ejemplo, en uno de los casos, el revoco de arcilla con una de las ramas in situ, en este caso de cuerpus de tipo perenifolio, cortada también durante el otoño-invierno y, en este caso, con tres años de edad. Y vemos también que hay una selección, en el caso de las ramas de las leguminosas arbustivas, de diámetros entre más de 0,5 a 1 centímetro. En el yacimiento de puntado muiño, en vivo, se recuperaron restos de arcillas con improntas vegetales y, en uno de los casos, conservaba en su interior restos de la vara original, que era una vez más de avellano, y las improntas que se han medido en este yacimiento son también predominantemente de más de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Bien, como síntesis de la cestería en madera, los datos de los que disponemos hasta el momento indican que hay una preferencia en los lugares de menor influencia mediterránea, digamos, del avellano, que se utiliza repetidamente tanto para cestería, para elaborar cestos, como para aplicaciones en arquitectura. Y después, en la zona mediterránea, hay una mayor variabilidad de las especies utilizadas en base a lo que sabemos a partir del yacimiento de Aslaías. En todos los casos, parece que el criterio determinante es el diámetro y la flexibilidad de la materia prima utilizada. Otras vías de aproximación que podrían realizarse a este tema de la cestería en lada del hierro serían representaciones de técnicas de cestería sobre cerámica, como esta cerámica decorada del Castro de Papuzín, o representaciones iconográficas sobre piedra, como es el caso de muchas de las esculturas en piedra, que parece que está representando técnicas de cestería de lazo en algún caso, aunque también se podrían interpretar como esteras realizadas con cuerda, porque estéticamente son muy similares. Bien. Hemos visto de forma muy rápida las evidencias directas e indirectas de la edad del hierro. Después de la experiencia de los proyectos anteriores y de cómo está el estado de la cuestión, a las evidencias iniciales que decía antes de presentaros las diferentes evidencias disponibles actualmente. Para complementar estos datos, porque es una evidencia muy fragmentaria, yo sumaría no solo los datos directos de cestería, sino también los usos de determinadas plantas que pueden ser cesteables. Es decir, recoger las evidencias de aquellas plantas que han sido tradicionalmente utilizadas para cestería y saber si están siendo utilizadas en los diferentes yacimientos. Existe un problema grave en el caso de las muestras conservadas en contextos de incendio con respecto al registro de campo. Es necesario realizar un registro muchísimo más exhaustivo y levantamientos en bloque en el caso de este tipo de contextos para intentar conservar este tipo de evidencia tan frágil con la mayor integridad posible, preservando en la medida de lo posible también su morfología y las técnicas de trabajo que son imposibles de estudiar, si son recogidos como sedimento para flotación y que llegan totalmente fragmentados ya al laboratorio y es imposible saber realmente ya lo que originalmente era un cesto y lo que era cualquier otra cosa. Perdón, dos minutos como mucho. Los modelos 3D del proceso de excavación de estos contextos serían muy útiles para mejorar este registro de campo y también la elaboración de colecciones de referencia de plantas y de materiales procesados y semiprocesados. A las evidencias indirectas que comentaba antes, creo que sería interesante añadir también, además del estudio de la información que dan las improntas en negativo, comenzar a reproducir positivos de esas improntas y después realizar también réplicas y estudiar colecciones etnográficas que nos permitan documentar diferentes tipos de técnicas y tradiciones de uso en áreas concretas que nos interese por el estudio. Y después integrar la experimentación con los artesanos en todo el trabajo como en forma de diálogo durante todo el proceso de investigación. Esto está un poco sintetizado también en este gráfico, por una parte las plantas que se utilizan, la evidencia arqueológica, esos estudios realizados a partir de colecciones y estudios etnográficos y la experimentación y la etnobotánica. Y si queréis entonces ahora realizar cualquier pregunta, comentario, sugerencia... Gracias María por la presentación tan interesante. Vamos a dejar un poquito el tiempo a ver si la gente se anima a escribir las preguntas. Yo, mientras tanto, un aspecto que apenas has tratado, pero pienso que has trabajado sobre ello, como lo has considerado, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que si estas plantas pudieron haber sido gestionadas, ¿no? Si hubo una intervención sobre estas plantas para conseguir que tuviera determinadas características o determinadas propiedades. ¿Tienes evidencias al respecto? Sí, yo creo que en la cestería de madera tiene que haber un manejo, bueno, se ve claramente en el... No lo cité, pero en Castromayor claramente hay un manejo del avellano detrás para tener disponibles todos esos brotes anuales con el mismo diámetro y la misma morfología y, por otra parte, tener otras varas de mayores dimensiones que son las que les permiten elaborar la parte de las costillas de este tipo de cestos de técnica mixta. Y para la construcción lo mismo. Yo creo que claramente en este momento hay un manejo del avellano. Ahora la cuestión es también desarrollar una metodología que permita demostrar esto a partir de la evidencia arqueológica, porque hasta ahora se ha hecho o se ha intentado demostrar con muestras saturadas de agua o anegadas, pero no se ha intentado todavía con la muestra carbonizada, que es más problemática porque está más fragmentada que la otra y tendría que adaptarse el método. Transmito una pregunta que llega a través del chat. Es sobre el cesto de cofre enero. Preguntan si ha sido recuperado y si es así, si pueden explicar la técnica que se ha utilizado. No, el cesto no se va a recuperar. Está in situ en la cueva y está ya recubierto por esa capa. Lo que se va a hacer es documentar toda la técnica. Es cestería de varas. En este caso yo creo que son todo varas, por lo que sabemos hasta el momento. No sabemos la morfología ni las dimensiones que tendría originalmente porque está completamente deformado. Una pregunta que te quiero hacer yo es sobre... Has citado las improntas en el material de construcción en arcilla, ¿no? No sé si tienes constancia o evidencias, o si lo has dicho se me ha pasado, de improntas sobre cerámica también. De cestos no. Si hay improntas de cuerdas en algún caso sobre hogares, fundamentalmente sobre hogares. Pero de cestos sobre cerámica hasta el momento en esta zona no conozco ningún caso. ¿Puede ser que existan pero no se ven a conocer también? Puede ser, porque ahora mismo hay un volumen de datos a nivel arqueológico que no somos capaces de procesar. Y ahora mismo también muchas intervenciones en castros en las que no todo el material es dibujado ni fotografiado. Y entonces, claro, habría que hacer estudios exhaustivos de la parte cerámica para ver si existe este tipo de evidencia. Sí, eso es una pena porque realmente hay mucha dispersión de información. Y mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero hay yacimientos donde hay este tipo de restos pero no se dan a conocer. Y eso dificulta mucho realmente tener este mapa completo de técnicas. Sí, el mapa es claramente incompleto porque, sobre todo desde que el boom inmobiliario y demás, o sea, hay muchísimas intervenciones de urgencia que habrán recuperado muchísimas más evidencias, pero que se quedan, claro, son informes que nunca se llegan a publicar. Pero después es trabajo de ir a revisar memoria por memoria y después ver con qué detalle también se han descrito materiales y muestras, porque si no incluso requiere ir al museo donde están depositadas y revisarlas directamente. Con lo cual, sí que es muchísimo trabajo para recopilar toda la información que debe estar disponible, porque seguro que es muchísima más que esta. Sí, también me parece interesante lo que sugieres sobre el carbón, de poner atención en estas especies de potencial certero. Te he trasladado otra pregunta que ha llegado al chat, y en todo caso, si queda tiempo, te acabo de hacer yo la pregunta que te quería hacer. Es sobre... Nos llega desde Argentina María Laura Champaña, quien nos pregunta si... ¿Qué impresión estuvo y te expresó la artesana sobre la cestería arqueológica? O sea, si podías ampliar un poco sobre... Sí, bueno, pues... Bueno, yo recomiendo ver el vídeo si podéis. Y realmente Lola, cuando vio el cesto, vio claramente... O sea, identificó la técnica al primer vistazo y además tuvo la reflexión esta de... Pues ahora entiendo que es que aquí sigue... O sea, es una zona en la que esta cestería del Avellano se continuó haciendo hasta hace pocos años. Quiero decir que este... La evidencia arqueológica también tiene la posibilidad de dar profundidad a esas técnicas que están documentadas a nivel tradicional y ver la larga pervivencia que han tenido. No solo en el tipo de técnica, sino incluso en el tipo de materia prima utilizada. Pero es muy interesante. Después ella hizo reflexiones también a nivel de cestería sobre el problema de la cestería y el plástico. El plástico, claramente, ha sustituido, ha barrido del mapa a la cestería. El uso que tenían antes los cestos, lo poco que duraban, porque eran utilizados a diario en trabajos que implicaban mucho desgaste de este tipo de objetos. Entonces, los cesteros realmente estaban... Los cesteros y después los no especialistas que también hacían cestos. Había una reparación continua y una renovación continua de este tipo de objetos. Cuando llegan otros materiales que son más duraderos, esto se acaba y ahí se acaba la cestería. Bien, dicen que es muy interesante este diálogo de saberes entre la artesanía y la arqueología. Realmente creo que es así. No tenemos mucho tiempo porque ya tenemos que dar paso a la próxima sesión. Yo solo antes comenzaba a comentarte lo interesante que me parece en lo que comentabas de poner atención en esas especies de interés cesteros que salen entre los restos antracológicos que, como no los analizamos desde esta perspectiva, seguramente quedan ocultos y que podrían tener algún significado en este sentido. Y que pienso que sería muy interesante trabajar algún aspecto desde la perspectiva metodológica de cómo acercarnos a ellos. Sí, yo creo que es imprescindible porque muchas de estas evidencias están tan fragmentadas, sobre todo en el caso de preservación por carbonización. Está tan fragmentado que tenemos que sumar toda la evidencia que exista para poder reconstruir lo poco que podamos sobre cestería. porque, claro, es que es lo más invisible con los cordeles, con la cordelería es de lo más invisible. Y yo creo que la implicación de los artesanos en esto también es crucial, también establecer ese diálogo. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí para dar paso a la siguiente presentación. Muchas gracias, María, por esta presentación tan interesante. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias por ver el video.